Amigos, esto es inadmisible. En Alcalá del Valle seguimos teniendo el mismo problema. Está denunciado y nadie viene aquí. Hoy tenemos una urgencia con una persona que tiene dos estén en el corazón y ha sufrido un desmayo. Y fíjense, los camilleros han venido asfixiados. No le he hecho la culpa a nadie, simplemente al gobierno de Ceuta. Ahora, esto es una puta vergüenza, sin contar que los camilleros han venido asfixiados. Díganme ustedes si estos son condiciones para que personas que pagamos todo lo que tenemos que pagar, podamos estar así. Ahí tienen, ahí tienen, fíjese usted, un hombre de 68 años, con dos estén expuestos. Los camilleros asfixiados que se han dado toda la prisa posible. Y camino del hospital, claro. Habla tú, que eres su mujer. A ver, yo soy de este barrio. Y esta calle siempre ha tenido acceso, porque somos personas, ¿eh? Y si ha tenido que subir una embola hacia ahí arriba, ha subido. Pero esto que han hecho, oiga, no hay derecho. Mi marido lleva tres horas vomitando. Y está deshidratado. Como a mi marido le pase algo, hablaremos. Esto se va a presentar una querella criminal, porque acceso hay para habilitar. Ruego a todos los que estáis en el Facebook, por favor, compartáis esto, por favor. Tiene dos estén en el corazón. Manolo, tranquilo. Tranquilo. Pero esto, esto... Fíjense, fíjense. Fíjense si esto es normal. Delegación del Gobierno, Ayuntamiento, señor Vivas. Haga algo. Que está toda la calle real cortada, sin necesidad. Teniendo un acceso para habilitar. Fíjense si fuera un ictus. ¿Qué hacemos? Habla, Fran, habla. Habla. Estarían muertos. Nos cierran por seguridad y nos están enterrando en vida. Porque esto le puede pasar a un señor de 68 años o a una persona de 25 años. Inhumano también para los sanitarios, que han venido corriendo y han llegado asfixiados. Incompetentes, que sois unos incompetentes todos. Aquí tenéis el trecho. Aquí lo tenéis. A ver si esto es humano. Estoy grabando desde donde ha salido. No desde donde ha salido, porque ha salido desde más arriba. Aquí tenéis. Aunque ha salido en Ceutoactualidad, que el amigo Cristian Marfil y su compañera hicieron un reportaje genial. Pero esto es indignante, oiga, indignante. Y encima tenemos la feria aquí y también nos van a quitar los coches de aquí. Entonces no será un problema. Yo vengo de Zaragoza y esto es tercer mundista. Aquí no hay quien viva. Esto es una cueva. Es vergonzoso. Somos en la Merrey de España. Y repito, ole por los camilleros. Y ole por la rapidez de esta ambulancia. Que sabemos todos en qué condiciones está el hospital. Aquí corto yo porque va mal. Espero que no le pase nada. Gracias. Gracias. Gracias.